Es un orgullo para mi familia en 13 años de mi carrera militar, gracias a Dios tuve la oportunidad de ascender aquí en la brigada 30, en la 30ª brigada, donde soy de esta tierra, de Cúcuta. Para mi esto significa un acto de gratitud muy especial, tanto de los señores comandantes, hacia mis subalternos, es un acto de gratitud muy, o sea, la forma como le agradecen a uno es bacano, la forma de tenerlo en cuenta de que servimos para algo, para un futuro mejor. Me siento totalmente orgulloso.